Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que pueden disfrutar cada miércoles a las 9 y media a través de las redes sociales y también a través de la tele y la radio de Mogán. Primero que todo quería darle gracias a todos ustedes por seguirnos cada semana y que poco a poco este programa va creciendo y estamos bastante agradecidos por la acogida que está teniendo y en el día de hoy vamos a hablar sobre una etapa académica que yo he vivido personalmente y muchos de ustedes seguro que también que es la época universitaria, esa época en la que empiezas a madurar, a crecer también muchas veces sales de casa incluso y una época en la que haces de todo menos estudiar muchas veces porque acudes más a las fiestas o dejas de ir a clases para disfrutar esa vida social. Un nuevo comienzo que está viviendo el invitado de hoy y de todo esto hablaremos en el Salpique de hoy en un programa que hemos titulado Loca Vida Universitaria. El Salpique, un podcast con más desorden que el cuarto de un universitario. Pues sí, eso es uno de los grandes tópicos de ser universitario y es que tengas el cuarto desordenado. Eso va también en la persona, yo pienso, no solo a los universitarios porque yo soy desordenado y ya no soy universitario. En el programa de hoy vamos a hablar de eso, de la universidad, de la experiencia universitaria y para ello lo vamos a hacer con Alejandro Santos, que él es de aquí de Mogán y está viviendo su etapa universitaria el primer año. Está estudiando psicología, ¿verdad? Psicología, correcto. Y bueno, ¿cuándo empezaste? ¿En septiembre fue? Empecé en septiembre, sí, casi terminando porque empezó el curso un poquito tarde. Y sí, en Tenerife, ahí tranquilito, en la UL. La gente te conocerá por tu faceta artística más bien, pero hoy quería traerte al programa también para hablar de esto, de la faceta de estudio. Me sorprendió al principio cuando me dijiste estás estudiando psicología. Me sorprendió, digo, ¿por qué no música? ¿Por qué no un conservatorio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Buena pregunta. Es una lucha interna que tengo. Pero bueno, música, algo sé, por lo menos lo mínimo para poder tocar. Pero es que psicología también me encanta y no sé nada, no sabía nada. Entonces me decidí por estudiar psicología, además que me interesa muchísimo. Pero sí, también fue una lucha interna que tenía de estudiar en el conservatorio, pero no sé. Al final me decidí y estoy muy contento, por suerte. ¿Y desde cuándo te empezó la inquietud eso por la psicología? ¿Desde muy pequeño? Yo desde pequeño quería ser neurocientífico. No sabía lo que significaba. ¿Tampoco? Lo decía, no sé, por decirlo. Ya luego me fui por veterinaria y al final acabé en psicología. Sí, sí. Pero son típicas vueltas que da uno a lo que quiere estudiar. ¿Y actualmente cómo lo estás llevando? ¿Te gusta la carrera en sí? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Muy bien. Y estoy contento con lo que es la universidad también. Así que perfecto. ¿Cómo puedes vivir estas dos facetas? En plan, quizás ahora la música es más hobby que otra cosa. Sí, ahora mismo lo que es mi carrera está un poco muerta. No, pero sí, la música es hobby. Y además, como no tengo la guitarra en Tenerife, pues me toca aguantar. Y cuando vengo aquí a Gran Canaria al pueblo, pues ya ahí sí la toco. Pero lo que es tocar en bares y tal, es muertísimo. ¿Y por qué no te la llevaste a Tenerife? O sea, la tenía en Tenerife, pero luego en Navidad me la traje para acá de nuevo. Y en Navidad me fui tan cargado con tantas cosas, que digo, es que ni de broma la llevo. No, no, no. Es mucho, es muchísimo. Sueles venir mucho, porque yo también estuve en Tenerife, estuve en la Universidad de La Laguna, también periodismo. Y yo la verdad que los primeros meses sí venía más, pero ya con el tiempo cada vez venía menos. ¿La última vez que viniste fue en Navidad, entonces? No, no, no. A venir más. Tú vienes más, ¿no? Quizás por eso estoy tan quemado de los viajes. Vine, a ver, creo que hace dos semanas. O sea, más o menos vengo cada dos semanas. Y sí. O sea, vienes constantemente, te gusta... Sí, 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 lo necesito. ¿Por qué lo necesitas tanto? Es que no es lo mismo. No es lo mismo estar aquí con tu familia, con tus amigos. O sea, que está muy bien la experiencia, porque al final te independiza. Sí, sí, te independiza. De una leche, pero no es lo mismo. ¿Cómo estás llevando eso? Porque yo me acuerdo, la primera vez que fui a La Laguna, yo era un desastre. Yo no sabía sacar ni dinero del banco. Y yo recuerdo una vez, que la primera vez que tenía que sacar dinero del banco, le pedí ayuda a un señor que estaba detrás mía, que yo digo, me podría haber robado perfectamente. Porque no sabía sacar dinero de un cajero. Entonces, aprendí a hacer todo, a comprar, a cocinar, a todo, por obligación. ¿Cómo estás llevando tú esas pequeñas cosas cotidianas? Al principio costaba, la verdad. Sobre todo comprar, que se me va fatal y la compra se me infla muchísimo el precio, no sé por qué, pero ya voy ajustando más. Pero bien, lo que es cocinar se me va un poquito peor. Sobre todo ya con el tiempo me da tanta pereza, porque claro, yo estudio por la tarde, encima. Entonces, llevo a casa, bueno, al piso, y a la hora de cenar es que no me apetece estar cocinándome un, lo que sea, algo, si llevo más de 10 minutos, no me apetece. Entonces, a veces pongo a un sándwich y tirando a la cama, totalmente. ¿Estás compartiendo piso? Sí, compartiendo con un compañero. ¿Con uno nada más? Sí, uno a uno. ¿Y qué tal la convivencia? Bien, o sea, siempre hay que acercar posturas, pero bueno, eso es como todo en la vida. No, pero no, podría ser muchísimo peor, por supuesto. Pero ahora, o sea, no hay ninguna resilla, ni... No, peleas, no, no hay. Lo que sí que es, eso, es acercar posturas y también, claro, tenemos, evidentemente, como somos solo dos, la habitación es, o sea, lo que es el piso es pequeño, y un baño solo, una cocina solo, entonces hay que ir ajustando, cuando uno entra, otro sale y demás. ¿Cómo llevan el tema de la limpieza? Porque yo creo que uno de los gran problemas cuando compartimos piso es la limpieza. Nosotros, por ejemplo, yo en mi etapa, teníamos la suerte de que nos venía una chica a limpiar cada 15 días. ¿Sabes? Las zonas comunes. ¿Pero que era residencia? No, era una casa, pero para mantenernos vigilados, pues una chica venía cada 15 días y limpiaba las zonas comunes, los baños, y eso te alivia bastante. Hombre, sí. ¿Ustedes cómo lo llevan eso? Bien, 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 o sea, el problema del piso, o sea, del piso como suelo, no de piso, es que se ensucia, es una cosa, es como un suelo gris, y da mucho asco, se ensucia, no sé, es una cosa rara, entonces hay que limpiar, no nos ponemos de acuerdo, o sea, al principio sí que habíamos hecho como un horario para limpiar, pero al final se dejó, y cuando vemos que hay suciedad, se limpia. Yo siempre intento, intento, no ensuciar para directamente no tener que recoger. No limpiar, ya. Claro, pero es inevitable que cuando estás cocinando se te caiga una amiguita, y al final se va acumulando, y dices, vale, hace falta, hace falta. Y el tema de limpiar los platos, sobre todo, se van acumulando. ¿Eres una persona ordenada, en general, en tu vida? Sí, o sea, lo que es mi, por ejemplo, mi escritorio, sí que necesito tener ordenado, más que nada por salud mental, porque me afecta muchísimo. Pero lo que es el piso, pues, puedo hacer la lista, si veo algo tirado, pues ya lo recomiendo. Vale, me lo puedo imaginar. Dicen eso que, bueno, tú que estarás estudiando psicología, que es muy representativo cómo tienes tu cuarto de ordenado, con cómo tienes tu mente de ordenada. Si tienes un cuarto desordenado, que en mi caso está muy desordenado, la mente la tienes muy desordenada. Tu cuarto, por lo menos, lo mantienes bien. Sí, es que compartimos el cuarto también. Ah, es guau. Es que el piso es tan pequeño, que es literalmente, a mí me alivia, porque, claro, yo cuando escucho un ruido, yo me cago muchísimo. Pero como solo tengo que asomar la cabeza un poco, ya veo todo lo que es el piso, y veo que no hay nadie entrando. Vale. Entonces, compartimos la misma habitación, pero las camas están lo suficientemente separadas como para tener algo de privacidad. Pero sí que, o sea, para lo que tenemos, podría haber sido muchísimo peor la convivencia. Así que está súper bien. Suena eso más bien a un estudio, ¿no? ¿Puede ser? Una especie de estudio. Seguramente. Una cosa así. Es que lo tuvimos que coger súper rápido porque yo estaba en la lista de espera. O sea, casi no entro. Wow. Y mi compañero creo que también, no lo sé, creo que sí. Vale. Bueno, no lo sé, pero, y él subió una historia a Instagram diciendo que buscaba piso, y como lo conozco y me llevo bien con él, pues digo, venga, para adelante. Y así me busco a alguien porque es que si no, porque yo solo no puedo, no, no, no. Está habiendo un montón de problemas con el tema de la vivienda, sobre todo para los estudiantes. Yo en mi época sí se conseguía más o menos fácilmente, pero ya empezaba a ser difícil, pero sobre todo el tema de los precios. No sé cómo... Sí, bueno, está enorme. Bueno, para lo que es el piso, está caro, sí. Pero bueno, creo que son 500 euros entre dos. Ah, wow. Dos cincuenta. De todas formas, ¿agua y luz incluida? Agua. Sí, un poquito carito. Es un poquito carito. De hecho, el piso es más o menos esto. ¿Sí? Con tabiques para separar lo que viene siendo... Bueno, tabiques, cartón prácticamente. Porque eso... Si me está viendo la... La casera, besito, ¿no? Besito. Besito para ti. Oye, es la primera vez que sales de la isla a vivir fuera. Sí, sí, sí. Y la última. No. ¿Sí? No quiero. No, sí, es la primera. Es muy difícil. Yo me considero con fuerza mental para estas cosas, pero... Queda, queda, queda. Como en casa, en ningún lado. Pero, ¿qué es lo que más te cuesta? Es que sale el problema, que es que soy hipocondriaco. Entonces, cualquier cosa me da mucho miedo. Y sobre todo si está en peligro mi vida. Entonces, claro, por la noche, como te dije, salgo por la tarde-noche. Pues ir caminando hacia el piso por la noche. Vale. Es que es algo que no me pasaba aquí. Y la seguridad que siento aquí, o sea, yo puedo estar a las 3 de la mañana en el pueblo, que no sé por qué no me da tanto miedo. Pero es que ahí ya me da... De hecho, no salgo casi nada a cenar por la noche porque no puedo volver antes de las 2. O sea, más tarde. ¿Cómo estás llevando eso? Porque a mí, por ejemplo, cuando fui... Yo era una persona hipertímida. Yo creo que eso es diferente en tu caso. Sí. Me da la sensación porque el tema de exponerte cantando y en escenario y eso al final te ayuda bastante. Pero yo era una persona súper tímida y era mi primer salto. Es decir, yo prácticamente ni salía al pueblo y me fui directamente a vivir fuera. Con 17 años encima porque todavía no había cumplido los 18. Y a mí me costó entablar relación, sobre todo con compañeros. Al principio me iba a la biblioteca, lo típico para no estar solo y todo esto. ¿Cómo ibas tú a ese aspecto social? Eso muy bien. Bien. A ver, sí. Desde que llegué el primer día conseguí compañeros que son los mismos que mantengo ahora. Se han ido añadiendo y súper guay. O sea, podría ser, vamos, pero mil y tres mil veces peor. O sea, lo que tengo es absolutamente increíble. Unos compañeros muy buenos, la verdad. O sea, y si te has hecho amistad directamente. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Se podría considerar que sí. Y ahora me estabas comentando que te quieres venir entonces a Gran Canaria el año que viene. ¿Quieres estudiar aquí? Sí, psicología en la privada, sí. Y bueno, ¿volverás a casa a vivir o cómo lo vas a hacer? Pues se está barajando. Porque claro, al ser en la privada tampoco me puedo estar, bueno, mis padres se pueden estar permitiendo aquí. No, no, no. Y tampoco hay que abusar, que ya están trabajando. Pero hay una opción por ahí, que tampoco voy a decir, porque no me gusta. Si no se está confirmando las cosas, no tanto agafar, sino que no me gusta. Vale. Hay una opción por ahí que, bueno, pues que puede estar muy bien en Las Palmas y pues me puedo ahorrar dinero. Por lo menos, o sea, vas a estar de todas formas lejos de casa, pero bueno, mucho más cerca. Sí. Pero, ¿te está gustando tenerife la isla en sí? O sea... Sí, me gusta que haga fresquito, la verdad. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Es que estoy del calor. Ahora bien, porque claro, yo soy muy de extremos en las temperaturas. Mucho frío, mucho calor. Entonces, claro, cuando llevo un tiempo ahí y hace mucho frío, pues sí que quiero venirme aquí a disfrutar del calorcito. Pero ahora, pues, un poquito de frío no vendría mal. Dios, yo me acuerdo en La Laguna, yo no sé, para la gente que ha vivido allí o la gente que ha estado, es horrible. Increíble. Es la primera vez en mi vida que me tuve que tomar pastillas porque no tenía vitamina D, creo que es la del sol. ¿En serio? Y el médico me mandó pastillas porque no cogía suficiente sol. Es que no salía el sol en esa localidad. Sí, yo lo sé por la ropa, más que nada. Que está toda humedad, tres días para que se seque, increíble. Yo recuerdo en mi cuarto tenía humedades constantemente, por mucho que la regla era el tema de salir a la universidad siempre abrigado porque hacía un frío horroroso. O sea, es muy bonito la laguna, pero lo malo que tiene es el tiempo. Totalmente. Qué horroroso. Sí, lo que ahora, antes de venirme, o sea, en Semana Santa, hacía bastante calor. Sí, sí. Además, estoy en una azotea, que quieras o no, pues cuando hace frío, pues el frío se nota muchísimo porque, no sé, no sé si habrá diferencia con un piso interno, pero vamos, yo supongo que sí. Y el sol, pues, como te da justo en lo que es el piso, pues... No, y que suele pasar mucho de los extremos porque también he estado en la laguna en verano y hace muchísimo calor, muchísimo calor. Pues entonces eso. Supongo que también el tema de la humedad se hace más agobiante y todo eso. Puede ser. Una cosa muy particular de la laguna es que es una ciudad universitaria. O sea, ves, evidentemente, tal universidad, pero ves mucho ambiente y ves los extremos. Estamos en verano, no hay nadie, hay gente mayor y niña, literal, y el resto del año sí está lleno de universitario. ¿Cómo llevas ese ambiente universitario? Ay, muy guay, muy guay. Además, hay muchísima diversidad, tanto cultural como de sexualidad, es increíble. Me gusta muchísimo. Sí, te ves gente de todo tipo y aprendes a que no solo está lo que encaja en los cánones, digamos, sino que hay un montón de cosas y que también son amplias y que son válidas. Y muy guay. Y además mucha oferta cultural, que es verdad que a mí me faltaba cuando estaba aquí, que ahí te puedes ir al Paraninfo o cualquier teatro que haya, que hay de todo tipo de cosas. Mucha gente cuando empieza la carrera se arrepiente con el tiempo. Mucha gente incluso al tercer año, cuarto año, la deja. ¿Crees que te podía llegar a pasar? Lo de arrepentirme ahora no, porque por ahora bien. Lo de tres, cuatro años no creo. Y seguramente por salud mental voy a terminarla. Porque verme con tres años más, claro, es que te come el pensamiento de ya que lo has hecho. Pero bueno, entiendo que si alguien no está a gusto que se vaya como si es a los siete años. Pero yo creo que yo sería capaz de terminarla. No, pero por ahora me gusta mucho y no creo que pase. Me decías que bueno, que ahora la etapa artística la tiene un poco más apartada. Pero ¿qué vas a hacer con eso? En plan, ¿tienes ganas de seguir en ello, retomarlo? Buena pregunta. Uf, pues no me lo había planteado. ¿No? No, porque no sé, ahora mismo estoy muy cómodo tocando la guitarra yo en mi casa, cuando puedo, cuando la tengo. Pues no me lo había planteado. Yo creo que es que cuando más suelen salir bolos y demás es en verano. Vale. Entonces yo supongo, o no, a lo mejor no me llaman, no pasa nada. Yo seguiré sonriendo. Sonriendo. Pero me sorprende eso, o sea, que al final una persona que se ha dedicado tanto a este mundo, ha sacado videoclip, ha sacado, ha sido programas de concursos de talento, este cambio radical, ¿no? Es como muy... Sí. Alguien te dijo a lo mejor tus padres, estudia algo de provecho, no se lo hacía de ti. Sí, sí, sí. Es que me lo aposté todo. Porque es que al final, no sé, no me veo, no tengo tiempo, o al menos no sé gestionarlo bien. Porque eso de no tengo tiempo a veces suena como excusa. Sí. No sé, es que está complicado, ¿eh? Porque la universidad te quita, de verdad, ¿eh? Lo digo, a lo mejor un 60, 70% del tiempo, y el 30% pues quiero aprovecharlo para cantar, o yo solo, es que lo estoy pensando y es que no me da tiempo, no me daría, creo. Hombre, supongo que en esta etapa sería más bien eso, a lo mejor con muchos fines de semana, de tiempos libres, cuando tengas vacaciones o tal. Hombre, si te vas a enfocar, yo admiro a las personas que son capaces, por ejemplo, de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Total. Porque la universidad te absorbe, a mí me ha sorbido de una forma anímica incluso, ¿sabes? O sea, es que estás para eso. Sí. Y sí, es verdad que es difícil sacar tiempo ahí. Pero cuando algo te gusta tanto, es lo que me... No te descuadra, ¿no? No, me sorprende, ¿no? Como parece que es tu vida. Sí, pero no sé por qué tengo la seguridad de que todo sigue, no sé. Está como un stand-by, digamos. Sí, pero no significa que ni de broma, vamos, no lo voy a abandonar. Vale. No, no. Pero sí, gracias por abrirme la vía de pensamiento. Reflexión. No te preocupes, que me sigue gustando cantar y tocar por ahí. El año pasado creo que fue, te llevaste el premio a la excelencia académica por bachillerato. Sí, excelencia o mérito. Mérito académico. ¿Siempre fuiste un buen estudiante? Uy, qué pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo respondo yo a eso? ¿No? A ver, en el colegio pegué un... Vale. En caída, no sé por qué. Y ya cuando entré al instituto me puse las pilas y fui ya, digamos, ascendiendo conforme. Fui madurando, supongo. Y en segundo bachillerato yo creo que fue el mejor curso que me fue. O sea, suele ser contradictorio porque como aumenta la dificultad... Es más, sí. Pero creo que me lo tomé como un reto y pues ahí estuvimos. Y te ayudó eso porque yo no sé, ahora está lavado y ya me pierdo un poco, pero el tema para acceder a la universidad, ¿tuviste problemas o conseguiste buena nota? Fui justito. O sea, justito para la nota que me requerían. Porque claro, yo estaba en una rama que es ciencias sociales que tiene algo que ver con psicología. Porque al final hay un montón de asignaturas, psicología social y demás. Pero se centra un montón en salud también. Yo tenía asignaturas de anatomía, de biología que no me enteraba de nada al principio. Porque es que claro, entro ahí y no sabía ni lo que era una célula, literalmente. Ok. Te lo juro. Y eso me costó, ¿no? Y claro, hay unas asignaturas que te ponderan más, unos exámenes que te ponderan más que otros. Entonces yo hice los de sociales y luego cuando llegué a psicología, pues me dijeron que no me ponderaba tanto. Claro. Unas como otras. Entonces claro, si la nota que yo tuve ponderándome todo al máximo era un 12 con algo, luego al entrar a psicología se me quedaba en un 9 con 5, 10. Claro, porque te faltaban las ramas científicas, las que te hubieran sumado y no te sumaron. Sí. Y entré ahí raspado por la lista de espera. Creo que eran cuatro listas de espera y entré en la tercera. Así que es un gustito. Claro, por eso te preguntaba porque yo, por ejemplo, en mi caso yo tuve claro desde la ESO que iba a estudiar periodismo. Porque yo en la ESO tuve una época en la que estudiaba biología y física y química y todo este tema. Y entonces como tuve claro lo de que iba a estudiar periodismo, sabía que tenía que estudiar más la de las ramas de unidades para que me ponderara. Y fue lo que hice. ¿Tú entonces no te diste cuenta a tiempo? Es que en cuarto de la ESO cogí trauma yo. Yo estaba en cuarto de ciencia, ¿vale? Pero ahí digo, es que ni de broma. Física y química, lo detesto. Es que no puedo otro, juro. Y lo apartaste totalmente. Sí. Y luego en sociales también me dio el venazo de ser profe de mate. Ok. Así, para aportar variedad. Pero al final nada. Es que como estuve dando una clase particular, así un poco clandestina, no oficiales, a unos amigos para ayudarles a ciertos temas que les costaban, pues me gustó bastante, lo disfruté un montón. Digo, ¿y si...? ¿Y si profesor de repente? Pero siempre estaba la psicología ahí entrando. Estábamos hablando de etapas universitarias. Llevas apenas meses prácticamente. Pero bueno, te habrá tiempo a vivir algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que pasan cuando eres novato, son las novatadas precisamente de la universidad, son esas bromas que te hacen. ¿Tú has sufrido alguna de ellas? No. Por cierto. Afortunadamente no. Ninguna. Eso suele pasar sobre todo en residencias. Vale. Según me han contado mis compañeros. Pero lo que es la universidad, yo de hecho pensé, claro, cuando hablaban de novatadas y todo eso, pensé que iba a llegar a la universidad y como tiene varias plantas, pues desde arriba me iban a tirar huevos. Pero al final no fue así. Gracias a Dios. Sí, 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 qué trauma. Hay algunas facultades que son verdaderamente crueles. La de medicina creo que es, es una de las más crueles, sí, que te tiran hígados y cosas directamente a la cabeza, o sea, horroroso. ¿Hígados? ¿Y chuletadas, asaderos, aquí en Gran Canaria? ¿Has ido alguno? Hay, pero no he ido. ¿No has ido? No. Es que no me va... ¿No te gusta la fiesta? No. Yo es que recuerdo que precisamente allí en Tenerife es muy típico de las chuletadas, en Mesamota en concreto. Y al principio del curso se hace y van todas las facultades y es donde te hacen también las navotadas. Ah, pues me falta entonces esa experiencia. Te falta un poco de caída. Sí, sí. Yo gracias a Dios tampoco sufrí ninguna porque no fui a la primera, yo fui listo. No fui el primer año, fui como el tercero y ya no la... Y ahora ahí las podías hacer tuya. Ya no la sufrí, exacto. Qué guay. Oye, no vas a fiestas, pero ¿ves mucho ambiente universitario en ese sentido, en la laguna? Porque yo no sé, después del COVID creo que esto ha cambiado un poco, pero el cuadrilátero es una zona mucho de fiestas y todo esto. No, por ahí no paso. Ah, no pasa directamente. Ya me han advertido, no sé por qué, no sé si es verdad o está acercado, pero me han dicho que no pase por ahí y yo pues soy precavido y no voy a pasar. Y te da miedo y tal. Sí, 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 soy muy cagado. Pero sí, sé que, o sea, soy consciente de que ahí se hacen un montón de fiestas y demás y creo que, no sé qué ambiente había cuando ibas tú, pero yo creo que es el mismo incluso más, seguramente. Sí, probablemente. Yo mi única duda era eso, que con el tema de la pandemia, no sé si la gente, bueno, yo creo que ya le da igual, incluso está más desatada incluso. Pero sí es verdad que antes era todos los fines de semana, creo que habían días específicos para los universitarios, no sé si los jueves, y el cuadrilátero es una zona, para quien no lo conozca, de la laguna, que es un cuadrado literal, lleno de locales, que salen ahí por las noches los más jóvenes. Y sí se suelen ver bastante locura, suele ir bastante la policía, la verdad. Sí, es que por eso no voy, porque me da mía, que para acabar. Tu facultad está en la laguna centro prácticamente, ¿no? Sí, en Guajara, sí. En Guajara. ¿Y tu piso está también en la laguna? Sí. Está poco caminando. De hecho, a veces no cojo ni el tranvía porque digo, mira, ya que no estoy haciendo deporte voy a caminar un poquito, porque si no, me muero aquí. ¿Y ya te ha dado tiempo a hacer alguna pella? O sea, a dejar de ir a clase. No, no, no. De hecho, no, a ver, creo que falté solo a una un día, porque tenía que irme al aeropuerto a venir para acá. Prioridades. Prioridades. No, ya, ya, primero venir para acá. Prioridades. Y me salté una y aún así me sentí mal. Porque es que no... O sea, eres muy buen niño. No, no, no digas eso, no digas eso. O sea, porque yo sí recuerdo, yo el primer año no, pero yo a partir del segundo año... Yo nunca, yo siempre fue como tal, como... Iba a decir niño modelo, pero tampoco. Pero bueno, que respetaba mucho. Pero yo, por ejemplo, las primeras horas me costaba muchísimo despertarme. Creo que tú eras por la mañana también. Sí. Ah, claro. Es que yo tenía por la tarde. Sí, y ya a las ocho, pues digo, ¿para qué me vea ahí? Me quedo una horita más y ya está. Sí, verdad. Claro. Pero yo lo tenía por la mañana y muchas veces, pues, te acostumbras a acostarte tarde y te tienes que levantar muy temprano. Entonces, al final me costaba muchísimo ir a las primeras horas. ¿A qué hora más o menos te despertabas? ¿Siete? Sobre las siete y siete, siete y veinte. Yo me despertaba a las ocho, porque si no me... ¿Vas a tener una rutina? Claro, porque cuando estudio. Porque anoche no puedo, tiene que ser por la mañana. Claro, por la mañana es cuando haces tú la... Es que es raro, es muy raro. Sí, es muy raro adaptarse, pero bueno, y luego te acostumbras. ¿Y cómo tienes vida social con ese horario? Eh, pues... ¿No tienes vida social con ese horario? No, a ver, a lo mejor algún viernes voy al Domino's Pizza, que está por ahí cerca. Bueno, no sé si se pone de Cimarca. Sí. Vale. Por si acaso, por si acaso. Que nos pague el Domino. Y eso, pero muy pocas veces. O sea, pero los fines de semana supongo que es cuando... Claro, y al final, sí, vengo para acá. Ah, vienes. Esta es mi vida social. Sí, salgo de clase el viernes y me cojo un avión, porque ya no cojo barco. Yo creo que es de las peores experiencias de mi vida. Sí, el último que cogí, eso era que parecía que... Intenso. El Titanic comparado, vamos. Ya, madre mía. Te lo juro. No, 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 te lo juro, te lo juro. Y entonces vienes casi todos los fines de semana a Reencarnar y... Casi, todos. Wow. Sí. Para que veas la necesidad que tengo de quedarme aquí para siempre. Mira, peías no, pero ¿te has copiado en algún examen? Me he copiado en algún examen, sí. No he copiado literal a nivel de sacar un papel o algo, porque tampoco soy tonto, que eso me pica en seguro. Es porque si no me pongo adelante... Es que en verdad doy mucha rabia, me estoy dando cuenta. Sí, ¿verdad? Eres un poco un niño repelente. Sí. Sí, sí, sí. No, no, capaz. No, pero bueno, eres un buen estudiante. Sí, dentro de lo malo, pues es bueno, pero sí que... Claro, al final, no sé tu clase cómo era, pero las mesas son así alargadísimas y hay una silla, no es que las mesas estén separadas, sino es un tablón. Sí, de junto. Exacto. Entonces, pues como a lo mejor dejas un sitio de diferencia, de hueco, pues sí que puedes establecer contacto visual. Pero a nivel de hablar, nunca. Ah, porque me pillan, vamos, seguro. Y tú, o sea, tú copiar poco, pero tú ayudas a copiar a la gente. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Pero que me encanta, además. Es divertido porque te da adrenalina ahí. Claro, no me siento mal porque no me estoy copiando yo, al contrario, me siento bien. Pero ayuda. Y además tengo esa adrenalina de si me pillan. Yo me acuerdo una experiencia, un jugador a nivel nacional de baloncesto. Cuenta, cuenta. No voy a dar nombre. B punto. B punto. No, J.B punto. Estaba en mi clase y se pegó una pedazo de copiada en una recuperación que tuvimos, que me dio un coraje porque prácticamente sacó el folio y lo hizo así, lo puso adelante a la mesa. Y digo, madre mía, ¿cómo se nota? Las cuñas que hay, porque se le daban mucha facilidad de por sí, que encima se pegó una copiada del siglo y no le dijeron nada. Digo, me cago en diez. Y este tío seguro que aprueba y yo suspendo. Me dio mucho coraje. ¿Aprobaste? Sí. Vale. ¿Dentro del coraje? Creo que sí. Creo. Porque me costó, algunas me costó aprobar, pero bueno, ya tengo la carrera, gracias a Dios. Perfecto. Pero me dio mucho coraje, ¿qué quieres que te diga? Normal, normal. Yo iba preparando y yendo a clase y el chiquito no iba nunca. Que sí, que ganó un mundial, creo, y todo lo que tú quieras, pero que bueno que copiaste, nene. Así que eso es lo que hay. Menos rencoroso aquí lo tenemos. No soy nada rencoroso. ¿Has suspendido alguna? No, no, no. Por ahora bien. No, y anatomía la pasé, la pasé súper mal, porque no quería suspender, evidentemente nadie quiere suspender, o si no, a lo mejor hay algún masoquista, pero anatomía es muy, porque al final, claro, no te cuadras, estás estudiando psicología y te meten ahí a estudiar las vísceras y, pero bueno, al final hay que saber un poco de todo, supongo. No sé, yo creo que sí. Y me decías que ayudabas en los exámenes, pero con los apuntes, ¿eres de las personas que das apuntes o que pides apuntes? De hecho, para ser más repelente todavía. Venga, un poquito más, ánimo tú puedes. Ahí hay de todo. Es una página donde la gente sube sus apuntes y también exámenes de otros años. Y ahí tú subes tus apuntes. No, podría, pero no. O sea, lo que al final, creo que no te pagan por subir apuntes, hay algunas aplicaciones que sí, lo que puedes ver otros apuntes subiendo tú tus apuntes. Entonces yo subí uno para que me dieran 30 días y ya está, simplemente. No sé si tienen un trabajo de grupo en la carrera. Sí, alguno. Vale, en los trabajos de grupo, ¿qué rol adoptas? ¿El líder? Por lo que estoy viendo en el delegado. No, no, no voy a dar más asco ya. El líder, el que trabaja y luego no se lleva al mérito, el que no trabaja nunca, ¿cuál eres el, cuál es tu rol? Pues no sé cómo clasificarme. No sé, o sea, no me diría, es que líder suena muy autoritario. No, pero al final siempre hay uno que es un poco la voz cantante, el que da la idea principal, el que no. Ese puede ser. Pero eres líder. Dime que también, por favor. Yo, yo no. ¿Eres el que trabaja y se lleva al mérito? Sí. O el que no trabaja. Sí, no se lleva al mérito. Ah, vale. No, pero normalmente yo, sobre todo antes, yo soy muy de acatar órdenes. O sea, tengo mi faceta líder, pero cuando viene una persona muy dominante, me quedo súper sumiso. Entonces al final prefiero que, sobre todo para no tener malos rollos, que al final siempre tiene malos rollos. Es como, ¿tú quieres esto? Venga, pa'lante. Pues pa' ti venir. Sí, pero por lo general sí me gusta aportar una idea. Así que con los años fui cambiando, pero me gusta aportar una idea y apostar por ella. O sea, por ejemplo, aquí si ni más lejos con el salpique, los compañeros lo pueden decir. Aposté por esta idea y quería ir adelante con ella, ¿sabes? Entonces, cuando algo te gusta de verdad, sí lo haces. Claro. Supongo. O sea, el problema es que tenemos, o sea, está muy bien apostar por una idea, pero luego nos cuesta desecharla. Claro. Es muy difícil, al final ya tienes todo preparado y de repente no sirve. Y tienes que desecharla, eso duele un montón. Y que al final muchas veces, sobre todo cuando estás en grupo, tienes que ceder bastante. O sea, tienes que ir a puntos comunes con la gente, lo que opine, lo que tal. Es como vivir con un compañero de piso, es lo mismo. Es ceder y cederlo. Es que tienes que ser más o menos como alma gemela, o algo si no complicado. Es difícil. Quiero hacerte un pequeño test que vi en internet para saber qué tipo de estudiante. Ya sé que eres estudiante repelente, pero quiero hacerte para saber qué tipo de estudiante. Por favor, qué vale, imagen estudiando. Respóndeme a estas preguntas que te voy a hacer. ¿Cuánto tiempo tardas en estar listo para ir a la universidad? ¿Más de una hora, 30 minutos o 5 minutos? Mucho. Una hora. ¿Más de una hora? Yo también, yo soy igual. Vale, continuamos. Llegas a la universidad y tienes un examen sorpresa. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? Te digo. Qué bueno que ayer revisé mis apuntes. O sea, normalmente revisa los apuntes. Ya veo por dónde vas. X, de todas maneras no iba a estudiar. No. Voy a tronar. O sea, voy a suspender. Lo primero. O sea, que estás constantemente revisando. Me estás dejando fatal. No, no, no. Está quedando súper bien como buen niño. No, no, no. Eso es arco. Bueno, claro, tú no, pero bueno. Merienda. Merienda. Sí. Pues, o cafetería. Pero es que al final te dejas una pasta increíble. Te dejas un pastón. O me traigo un tupper con millos y frutos secos. Y para casa. Sí, tirando. Vas a salir a la biblioteca y te topas con tu crush. ¿Qué haces? Hablas un poco con él y luego te vas a estudiar. Me tiembla las piernas, pero sigo mi camino como si nada. Le pregunto a dónde va y decido acompañarlo. Es que no tengo crush. Tienes pareja, creo, ¿no? Pero bueno, en el hipotético caso. En el hipotético caso. Te daría vergüenza, o sea, te daría las piernas y pasarías. Te preguntarías a dónde vas y te ibas con él o te pones a hablar un poco con él. Ahí no sé. Y luego a estudiar. Hablar y estudiar. Sí, te pega más esta, verdad. Te invita a una fiesta, pero al día siguiente hay examen. Entonces, ni estudio ni voy a la fiesta. Ya me debe ser respuesta. Si me da tiempo, voy un ratito. O si fiesta, le doy una repasadita a mis apuntes y me lanzo a la party. ¿Cuál es la del medio? Si me da tiempo, voy un ratito. Es que ninguna. Ninguna, realmente no. Pero bueno, la más que puede pegar es la del medio. No, a ver. Ni estudio ni voy a la fiesta. Es que sí estudiaría si hay un examen al día siguiente. Voy a poner el del medio porque es un poco la más esto. El viernes te dejan un trabajo para el lunes. Entonces, comienzas al día siguiente, lo hago el domingo por la noche o empiezo a hacerlo el mismo viernes. El viernes. El mismo viernes. Qué presión. No, no, no. Yo soy de último momento total. Yo siempre voy a estudiar el día anterior por la noche, todo último momento. Eso suele pasar un montón. ¿Pero te fue bien? Sí, pero porque tenía mucha cara. O sea, yo soy el típico que tú me pones una pregunta, no sé de qué vas, pero te meto un desarrollo. O sea, me invento las cosas y normalmente aprobaba todo. Qué grande. Definitivo, en la universidad tú y tus mejores amigos son los chicos fantasmas, nadie nos ve, los nerds o los reventados. ¿Reventados en qué sentido crees que lo dice? Pues no lo sé, la verdad, porque yo puse los fantasmas, porque nadie nos conocía. Los reventados supongo que... ¿Como matadillos? Sí, ¿no? O una cosa así como los chulos, los... Ah, y nerds es en plan... Friquito. Pues también, es que tampoco, es que el único soy yo, en verdad. Es que hay un poco de todo. Pero tú eres popular dentro de la clase. O sea, eres el delegado, ¿no? Sí, como eso, popular a nivel de... O sea, pero tienes, o sea, muchos amigos, me refiero, dentro de la clase en sí, eres conocido. O sea, me hablo con todo el mundo porque al final es mi trabajo en el sentido de... Pero amigos, no, amigos, poco. O sea, lo que es amigos, no estamos para estar aquí con todo el mundo. ¿Socializando? No, hay que... Te puse nerd. Tu vida se basa en estudiar, te exiges mucho cuando se trata de un examen, estudias... Esto ya es el resultado final, ¿eh? Ah, vale. Tu vida se basa en estudiar, te exigen mucho cuando se trata de un examen, estudias una semana antes y pocas veces te permites divertirte. Consideras que no eres tan popular y cuando te invitan a una fiesta, dudas en asistir. No te exijas tanto. No estoy de acuerdo. ¿Hacertó o no? No estoy de acuerdo. No, ¿verdad? No. ¿No crees? No, no. Lo de que en mi vida se basa en estudiar, no. Pero bueno, más o menos te representa un poco. Sí, hombre, algo sí, sí. La persona responsable, digamos, en general. Pero eso es bueno, eso es bueno. Pero a ver, yo lo veo, o sea, yo me veo desde fuera y es que da rabia. No, yo creo que tienes el, estás en el momento perfecto para ser así. Es decir, hay que disfrutar de la juventud. Sí. Alguien te lo dice, que es como si iba fuera aquí. Pero hay que disfrutar de la juventud y vivir experiencias, hacer de todo. Pero sí es verdad que también hay que centrarse, porque muchas veces la gente, yo lo viví en mi clase, no sé si tú también, verás que con los años empiezas a lo mejor 80 personas el primer año y el cuarto año ya quedan 20. No, ya en primero ya se ha ido vaciando. Claro, la gente se va, la gente deja mucho, exacto, los estudios, no se centran en lo que se tienen que centrar. Que yo entiendo que, por eso te preguntaba antes, que a lo mejor empiezas unos estudios y no te gustan. Claro. Y tienes totalmente el derecho de cambiar. Total. Pero hay mucha gente que se rinde fácilmente, pienso, últimamente. Entonces. Que es muy difícil. Entonces, al final, yo creo que tienes, estás en el momento de estudiar a tope, de centrarte en eso y luego disfrutar, pero tampoco sin volverte loco. Claro, también, tú te empezaste a ir en tercero, era, de clase y cosas esas. O sea, ir en el sentido de no asistir. Sí, supongo que sobre el segundo o tercero, empecé así. Pues yo estoy en primero. Claro, estás en primero, estás empezando todavía. Que no creo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no. Pero nunca se sabe. Pero, porque yo, por ejemplo, tenía eso, pero si era una persona, o sea, yo hacía todos mis trabajos, hacía todos mis exámenes, o sea, en ese sentido nunca, nunca perdí el foco, pero si soy una persona vaga, eso no lo puedo negar. Entonces, si me costaba, pues ciertas cosas. Pero hacía lo mínimo, ¿no? O sea, jugaba en eso como para, como para llegar a todo. Tú en un examen, por ejemplo, siempre optas al 10 o con un 5 te conformas. Es que, qué pregunta. Dilo, dilo, 10. A ver, optar, yo creo que todos optaríamos. Todos estamos al 10, pero si sacas un 5 te enfadas. A ver, por eso te tengo la justa inteligencia emocional para con un 5 no enfadarme. Vale. Sobre todo porque me fijo más en lo que he aprendido que en lo que he plasmado en un papel con preguntas a pillar, pero hombre, prefiero un 10. Hombre, ya, dormimos preferimos. Pero hay a veces que llegas a un punto de eso que... No, sí, no hay que obsesionarse ya. De hecho, cuando sacas, por ejemplo, evidentemente yo no saco siempre buenas notas, pero hay veces que va por rachas, ¿no? A lo mejor una racha de varios exámenes con buena nota. Luego cuando, claro, ya te obsesionas y dices siempre esto, esto, esto. Y luego te viene el golpe de realidad con otro examen que sacas un 6, por ejemplo. Y me da rabia porque no debería chocarme, al final es normal. Pero, claro, tu cerebro se acostumbra a... Total, total. A la serie esa buena... Y te pones... Se pones una autoexigencia, supongo, ¿no? Y es como, este es mi objetivo, tengo que optar a ese todo el rato. Pero bueno. ¿Cómo estudias? ¿Tú vas a una biblioteca, no? En el piso la mayoría de veces y a veces en la biblioteca. Yo te voy a decir, ¿has ido a... Yo descubrí la biblioteca 24 horas? Cuando fui a Tenerife, no sabía que existía. Yo tampoco sabía que existía. Casi lo hiciste, pero no sabía que existía. ¿Vas a la biblioteca 24 horas? He ido solo una vez y pasé la mayor vergüenza en mi vida porque estaba... Era en época de exámenes full. Y estaba eso llenísimo. Y pues caminando a buscar sitio, pues claro, una biblioteca, está todo en silencio. Pues casi me caigo. De hecho hice mucho ruido. Y todos hicieron... ¡Fum! Miradas. Dios, qué vergüenza. Dios mío. Más nunca. Y ya partí, cogí trauma y no... Y no vas a la biblioteca. No. A esa. Además en la biblioteca, ahí hay como un código. O sea, es como... Hay gente que va antes para dejarlo el sitio y ocuparlo. Es que yo iba muy poco porque yo sí estudiar en casa. Pero sí es verdad que ibas a la biblioteca y veías cada espécimen que yo decía, madre mía. Y luego que en la universidad va mucha gente de fuera a estudiar. Que eso me sorprendía. O sea, gente mayor. Claro. Que tú veías gente y vas a leer y a estudiar. Sí. Porque es un ambiente que propicia eso. En plan... Sí. Siempre me gusta eso. Lo hablabas antes, el aperturismo que hay en las universidades, en los ambientes universitarios. Porque ves todo tipo de personas, pero ya todo tipo de edades. Yo recuerdo incluso... Totalmente. Creo que hay... No sé si es psicología. Ajá. Es... Hay unas clases por las tardes que para mayores de 60 años, que veía gente de 60 y pico, 70 y pico, 80. Clases en específico, no sé, pero en mi clase sí que hay gente... Mayor. Y además que, como decías antes, que trabaja y estudia y admiración aquí. Total. Totalmente. Increíble. Y yo me sorprendió también ver eso. O sea, gente de más de 60 años que dice, oye, quiero seguir estudiando, me meto en psicología. Y era una carrera, tal cual. Sí, sí, sí. O sea, no es especial ni nada, sino para esa edad. Admiración. Y lo veía y me sorprendía bastante. ¿Te has vuelto adicto al café? No, no me gusta. Espérate, nosotros lo compartimos, porque es muy típico de la etapa universitaria. Sí, yo creo que veo un montón de Red Bull. Veo, no veo. Ah, vale. Veo, pero todo el mundo con Red Bull y... ¿Cómo se llama el otro? Monster. Monster, también. Qué pasada. Yo me acuerdo también que en la etapa universitaria te venían incluso chicas con la gorra y tal, con los Red Bull, repartiendo Red Bull. Para que veas cómo vendiendo, rollo de merchandising y tal. No, lo que sí que hay un montón de publicidad. De hecho, ahora están las... No sé si en tu época, bueno, te estoy llamando como si tuviese 50 años. Vale, gracias. Hace un añito, más o menos. Bueno, no sé si había rector. Bueno, sí, supongo. Presentaciones para rectorar. Pues vas por la universidad, te encuentras un cartel de un hombre así gigante. Ahí, votame. Ah, ahora son las elecciones, dice. Yo cuando... Fíjate, justo cuando estudiaba yo, fue cuando se me sentió Rosa, creo que se llama, ¿ara que está ahora? Era que está ahora y creo que... Que se va, ¿no? No sé, se volvió a presentar, pero... Saludos, Rosa. Fue justo en mi etapa universitaria, creo que al final, cuando se presentó, que fui a votar, precisamente. Y creo que voté por ella, creo recordar. Fueron las elecciones, justo. Claro, cuatro años. Claro, a ver, si lo que está, lo ha hecho ella, bien. ¿Qué decirte? Ha hecho bastantes cosas. Sí. Es verdad que ahí me pierdo bastante. Sí, de hecho, yo no voté y me da rabia, porque yo creo que debemos ejercer nuestros derechos. Sí, sí, sí. Yo no me entero de nada, no sé ni qué hacen ahí, cuál es su trabajo. Culpa mía, ¿eh? Y ellos son los que traen muchas veces eso. O sea, ellos son como los jefes de ahí, los que traen los nuevos cursos, las quejas de todas las aulas que se están cayendo a cachos, pues a todos van a ellos, todos se lo llevan a ellos. Te voy a contar rápido lo que le pasó el otro día a una compañera mía. Estábamos entrando a la facultad y pues no fue el aula, pero fue en las zonas comunes, digamos. Se cayó un trozo de piedra del techo que le cayó literalmente. Yo soy la compañera, ¿dónde estás tú? Podría haber salido muy mal. Y el seguro de tres euros que tenemos, no sé si se te cubre, porque era de tres euros por ahí creo el seguro que teníamos en la universidad. No creo que te cubra mucho. En mi facultad me acuerdo, la pirámide de periodismo. Ah, esa bonita. Es bonita por fuera, pero por dentro hay una de humedades y cada vez que llueve aquello es... Ya, me imagino. ...la piscina de aquí de Arineín. O sea, es horroroso. Yo espero entrar todavía, pero desde fuera se ve espectacular. Está guay, está guay. Sí. Creo que es de los últimos edificios que construyeron y entonces a nivel arquitectónico está guay. Sí. Dentro es un poco caos porque son varias plantas para aprovechar el espacio. Y es un poco caos, pero... Me imagino. Pero está bastante guay. Etapa universitaria. Check. Quiero... Check, ya. Quiero aprovechar ya que estás aquí de hablar un poco más del mundo artístico. Me sorprendió antes de que vinieras, que me metí en tu Instagram y vi que participaste en Idol Kiss. No sabía que habías ido. Dios mío. Que estuviste a pocos metros de la Pantoja, por Dios. No tienes ese privilegio. No, qué fuerte. ¿Cómo fue eso? Muy guay, muy guay. La verdad. Pero viste el cambio a nivel físico. Sí, físico sí. Increíble. Sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Eso que en qué año fue... Es que se emitió tres años después de grabarlo. Porque hubo un problema ahí, no sé qué. Sí, sí. Ya ahí no me meto. Y claro, desde que salió hasta aquí han pasado como tres años más por lo menos. Seis años. Doce. Tenía. O trece. Más o menos. Y mis padres también. Hay una escena ahí que los enfocan con Jesús Vázquez. También han cambiado muchísimo. Increíble. O sea, lo graban y luego ya... O sea, se casaron, tuvieron hijos y lo emitieron, ¿no? Sí. Creo que ya en este fue una cosa así. Te voy a contar un chisme rápido. Venga. Que a ver si te gusta. Salseo. Es todo muy falso. Ya me puedo imaginar. No, no, pero niveles en el sentido de la entrada... A ver, espera. Es que yo firme un contrato y no sé hasta qué punto... Pero hasta qué... Eso prescribe, ¿no? Da igual, me arriesgo. Venga, regate. Para antes, vos te lo hicimos. La entrada... O sea, tú sabes, es como la voz que entras. Sí. Hablas con Jesús Vázquez. Sí. Abres la puerta y cantas. Vale, eso se grabó antes de comer. Vale. Y luego tú haces como que abres la puerta y tienes que hacer, te has sorprendido. Te dicen. Hasta sorprendido te dicen. Y entras ahí y ya está el público, literalmente. Pero es después de comer cuando cantas y antes de comer cuando... Por lo menos en mi caso. Habrá casos y casos. O sea, la grabación del antes es por la mañana y la actuación es después. Sí. Y luego, por ejemplo, el trato con los jueces. Me imagino que es súper limitado, ¿no? Creo que estuve siete minutos, más o menos. Y ya está. Aunque nos vinieron a ver, nos hicieron como una sorpresa. Estábamos ahí todos en el comité. En el backstage, sí. Sí. Y vinieron los tres y entraron. Y eso estuvo muy bueno. Y hablaron con ustedes. Sí. Bueno, fue un... De hecho, hay una escena en la que Carlos Jims, creo que se llamaba, hizo así. Sí. Y yo digo, me la va a chocar. Se la choqué, se giró. ¡Hala! Y te quedaste con la mano en el coche. ¡Ay, Dios mío! Y creo que salió en la tele, no me acuerdo, pero fue muy divertido. Muy gracioso. Y, o sea, yo vi que pasaste, pero yo no sé cómo era la mecánica del programa. ¿Estuviste más programas que la audición? No. No. Porque fue... O sea, tuve los tres verdes del jurado, pero... Había que llegar un público al 90%, 80 y pico. Llega el 70 y algo. 70 y algo, sí, lo vi. Pero bueno, la experiencia absolutamente increíble. Creo que fuiste con una canción propia de una expareja o algo así, puede ser. Ya ni me acuerdo casi, pero era propia y no me acuerdo de qué hablaba honestamente. Sí, era desamor. Sí, bueno, tú te lo repasaste, ¿no? Sí, lo vi antes de que era desamor antes de... Sí, sí, sí. Y compones muchas las canciones. Ahora ya no, porque ya estoy en la etapa más feliz del amor, digamos. Pero antes sí, vamos. Antes era la única vía que tenía para salir de ahí. Y el cambio fue radical. Me volví homosexual, imagínate. Para que tú veas el cambio. Es increíble. Es extremo. Claro, que yo vi... Bueno, si te parece, vamos a ver un videoclique que tenemos tuyo. Venga, sorpresa. Recuerda que seré siempre tu fugitivo Aunque exista un verano que quiera impedirlo Y entonces te desee Y me di cuenta de Que eras la mujer de mi vida aunque pasen cien Lo que te estaba diciendo ahora es que por eso mismo digo Es que en el vídeo vi que estabas con una chica Y además es la chica con la que estuve Ah, vale. Que se lo propuse y le digo, mira, ya que somos personas maduras, ¿no? Sí. Vamos a grabar esto, ¿no? Y de hecho grabamos cuando ya lo habíamos dejado, incluso. ¿En serio? O sea, pero se llegaban bien, me imagino. Sí, 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 claro, claro. Si no, muy fácil. No, ya. Ha sido un poco... Claro, es que vi el vídeo que hace un par de años, ¿no? Es de... Tres, cuatro, no sé. Yo ya estoy perdísimo en mi vida, más o menos. Y tuve como esa duda porque muchas personas, pues voy a poner el ejemplo de Pablo Alborán, escriben canciones hablando de chicas y luego a lo mejor tienen otra orientación sexual porque a lo mejor es lo más comercial. Entonces yo no sabía si era por eso o porque estabas en otra etapa. En su momento yo estaba enfermo, era... ¿Te imaginas? No, 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 no. Total. Eso era heterofobia. No, no, no. Eso era heterofobia. No, no, no. No, no, no. No, no. No, tampoco hay que hacer la homofobia contraria. No, era heterosexual. No pasa nada. Y luego pues hay una fase de cambio y pues ahora mejor, la verdad. Sí, verdad. Diciendo lo del desamor, creo que lo decía Sabina o Serrat que cuando más se escribe canciones y mejores son y más inspirado es cuando sufres desamor. Pero ahí no sé si es porque a nivel de estructura cerebral ocurre algo que no sé, pero sí. Sí, como que afloran más los sentimientos supongo. No puedo escribir canciones ahora de desamor, es imposible. No puedo ponerme en esa tesitura sin haberla pasado. Y me da rabia porque me gustaría ser lo suficientemente creativo como para poder... Pero no puedo. Pero si escribes canciones de amor, me imagino. Sí, sí, claro. Eso sí puedo porque es, digamos, la sintonía en la que estoy. Pero no puedo, es que me es imposible. De hecho no me, o sea, puedo forzarlo, ¿no? Porque palabras de desamor hay muchas. Pero no suena, me falta ahí la chispa. De hecho esa es la que sonó, es la única canción de amor que creo que he escrito. Las demás son de desamor. ¿En serio? Pero no escribiste una para tu pareja. Sí, tienes razón. Y otra más, así que son tres. Gracias por recordarme. Tengo más informaciones. Que yo mismo. No, no, pero gracias, gracias por recordarme. No, pero me imagino, ¿cuántas canciones habrás escrito? Las conté hace tiempo. Es que he tenido un parón también con la guitarra y demás porque no compongo sin guitarra. Creo que es 50 y algo. Es que imagínate, ¿50 canciones? De las tres son de amor solo. ¿Y no has publicado todas? No, 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 que va. Es que además es muy caro el proceso de buscarse una banda para que te haga la base. Buscar el productor, mezclarla, masterizarla. Un lío todo. ¿Cuánto te pudo salir, por ejemplo, esta canción? Te lo digo exactamente. Fueron... Y fue barato. 400 y algo. Oh, sí, no me parece tan... No, no, no es caro. No es caro. Pero, claro, yo quiero, digamos, a nivel de producción que sea un poquito más de calidad. Que no es mala. O sea, si lo escuchas a nivel de... No hay mucho ruido, así el... No. Pero sí que se podría mejorar un poco, claro, como todo. ¿Y el tema del videoclip? El videoclip fue un amigo de Las Palmas, Lauset, que increíble, 30 euros nada más. Y me lo hizo y el videoclip sí que me encanta porque la calidad del vídeo me flipa. Es que yo vi, cuando vi el vídeo, me intenté meter en YouTube, vi que tenías un canal... Tienes varios canales, creo. Me metí en un canal que solo tenías un vídeo, que era una prueba, y luego me metí en... Ay, Dios mío. Y luego me metí en otro, en otro, y era el de las canciones, que tienes pocas publicadas, tampoco tienes muchas más. ¿Ahora me rayaste? ¿Qué canal tengo? No, pero el otro no sé si es tuyo. Ponía como prueba, edición, no sé qué tal. Pero no sé. No creo, no creo. Ya después te lo enseño si quieres. Sí, por favor. Y vi este y digo, ¿cómo? O sea, al final vi un videoclip más o menos profesional, en plan... Bien montado, suena bien, o sea, vi como... Yo lo calificaría como ni poco profesional, ni mucho. Está bastante bien. Está normal, bien. Sí. Bastante bien. Y yo muy contento con el resultado. A ver si grabo uno con Aitor, mi pareja. Ah, sí. Estaría muy bien. Para renovarlo ya. Sí. A nivel artístico, me dice que lo tienes apartado, pero... Sí. Próximos proyectos que te gustaría, no sé, o volver aquí a las fiestas... Sí, me encanta. O algo que te gustaría hacer. La fiesta del Carmen, por ahora, estos dos últimos años, o el último, no sé si me invitaron, Pero hago un llamamiento, por favor. No, pero me encanta, la verdad. Esos nervios antes que están siempre, no sé, llame masoquista, pero es que esas mariposillas antes de salir y ya luego cuando se te pasa, está muy guay, la verdad. ¿Y ir por bares y todo esto no lo contemplas ahora mismo? Por bares, fíjate que no me gusta tanto, porque al final en los bares se exige un tipo de canciones movidas. Vale. Entonces, bueno, por ejemplo, la fiesta del Carmen tampoco voy a ir yo a deprimir a todo el mundo, pero sí que me puedo soltar un poquito más, puedo tocar algo que vaya más por... Pero en los bares no puedo estar, o no debo estar, porque un bar es un ambiente de fiesta, de movimiento. Y que además me imagino que tú muchas veces tienes tus propias canciones, te gustaría tocarlas y en los bares seguramente ni te dejarán tocarlas. De hecho, lo que se disfruta cantando, no sé por qué, una canción propia, llámame egocéntrico, yo lo siento, pero está súper guay, no sé, poder soltar lo que un día te estuvo matando. Y que al final, es cierto que al final eso, te muestras tu sentimiento y si encima ves que el público lo está disfrutando, aunque no se sepa la letra, porque a lo mejor no la está disfrutando, pero si lo está disfrutando es como, joder, el trabajo está reconocido, ¿no? O sea... Es una sensación muy agradable. ¿No eres una persona tímida en ese sentido? No, no mucho, de hecho a veces me suelto que digo burradas, no sé, a lo mejor digo, en la época en la que me habían dejado y escribí esas canciones, a lo mejor soltaba algo que no tenía nada que ver, yo que se me ponía a hablar ahí. Te puedes hablar con el público, ¿dices? Sí, 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 sí. Y fiesta para adelante. Qué maravilla. Oye, Alejandro, vamos a hacerte la ronda de preguntitas random, que siempre lo hago a la gente que viene aquí. Vale. ¿Un lugar para meditar o desconectar? La playa. ¿Concreta playa? Vale. Sí, concrétalo. Vale. Yo creo que no le gusta a mucha gente esta playa, bueno, está aquí al lado, las marañuelas. ¿Las marañuelas? A la gente no le gusta mucho. ¿Y te gusta para desconectar? Sí. De hecho ayer fui y me acosté ahí con la toalla. ¿Te gusta? Increíble, sensación increíble. ¿Lugar preferido de Mogán? Lugar preferido de Mogán... Me gusta mucho, es muy típico, pero las casitas estas de Mogán Pueblo o Mogán Playa. Playa y Puerto de Mogán. Con las flores y demás. Está muy bonito. Muy Instagram, ¿no? Sí, totalmente. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Solo uno. Y no vale pedir tres deseos que te debo venir. Pues que, o sea, yo me he propuesto un reto a nivel vital, que es intentar conseguir que nada, digamos, estímulos que no son relevantes, me afecten a nivel emocional. Vale. Entonces lo estoy consiguiendo poco a poco, pero si pudiera, pues, quitarme ese trabajo ya, pues, ¿sabes? Que nada me afecte. Pero también es bonito y está bien que algo que nos afecte, ¿no? Nos avisa de qué nos importa y demás, pero estaría muy bien. Y que los mayores aprendizajes vienen precisamente de errores, de los dolores, de los sufrimientos. De los sufrimientos, sí. De los sufrimientos. Pero, bueno... Sí, al final, ¿cómo no? O sea, no ponerte una coraza, pero digamos que tener la suficiente autoestima y quererte lo suficiente a ti mismo para que nadie te pueda hacer daño, supongo. Exactamente. ¿Un olor que te encante? La vainilla. El olor de la vainilla. Tengo un champú de vainilla, espectacular. Sí. Tío, a mí me parece muy repelente porque es muy dulce y me parece muy repelente. No me hable. ¿Te imaginas? ¿Una frase o palabra que te defina? Yo... Ah, o frase. ¿Frase o palabra? Lo que quieras. Una u otra cosa que te defina como persona. Me estás explotando la cabeza, ¿eh? Sí. La gente se queda en esta frunta un poco... Sí, sí, sí. No, pero está muy guay. ¿Una frase? ¿Puedo hacer paso a palabra y te la digo al final? Venga, vale. A ir pensando. ¿Una canción que te identifique? Cualquiera de Andrés Suárez. Vale. Benijo. Vale. Que es una playa de Tenerife. Sí, vi. Espectacular esa canción. Fue la canción que cantaste cuando viniste a Radio Televisión Boga. Qué grande. Como estudia. ¿Verdad? O sea, y todo eso no... ¿De quién salpicarías tú? Este programa se llama El Salpique y utilizamos este pequeño espacio para que hables de una persona tanto positiva como negativamente. Una u otra cosa. Uy. O sea, aprovechar este espacio para hablar sobre a ti. Es que deja... Podría hablarte de muchas. No, una persona solo. Una persona. Una. Pues te puedo hacer un grupo. Venga, venga, vale. Mi familia. Vale. Donde entra también mi pareja. Venga, vale. Y te lo meto todo. ¿Y qué quieres decir de ellos? Es que son increíbles, me han apoyado siempre y que los quiero un montón. Y que gracias por todo. Oh, bien. Bueno. La persona más famosa que conozcas a nivel personal. ¿Personal? Sí, que hayas hablado con ella, personal. No me vale por estar a ni... Kilian Viera. Vale. Voy a decir vecino de aquí de... Sí, por eso lo conozco. Del municipio. Pero... Vale. Y, eh... Bueno, antes de... Sí, la otra. Venga, volvemos a la otra. ¿La frase o palabra que te define? ¿Te dio tiempo a pensarlo? Eh... ¿No? ¿Pero yo no sabes? Sí, es que es difícil. Te voy a decir una así... Venga, dime. Inefable. Vale. ¿Sabes lo que significa? Sí. Vale. Pues eso. Vale, guay. Eh... ¿Y a quién vas a invitar el podcast? Esto siempre se le digo a los invitados. Tienes que ser una obligación. Es decir, a la mina valena te invito a... O sea, puedo invitar a alguien... Alguien que tú sepas que pueda tener algo que contar, que pueda venir aquí. Da igual si es famoso o no famoso, evidentemente. Pero alguien que tú tengas su contacto y digas, oye, te invito a este programa porque he ido... A esto que tenga el contacto. Claro, por eso te digo. Uy, qué complicado. Porque si no me dice... Te invitan a ver Pantoja. Estoy intentando que venga. No voy a venir. ¿Sabes lo que te digo? Por ejemplo. Entonces tiene que ser algo que no... Que no sea... Alguien que conozcas aquí y a lo mejor te diga, oye, esta persona en este ámbito tiene... Te puede hablar bastante y podría venir. Si no se te ocurre ahora, no pasa nada, me lo dice... Creo que te lo puedo... Ah, venga, dime. Bueno, es que lo nombré ahora, pero no sé si has venido. ¿A Kilian Viera? Sí. Oye, me gustaría. Creo que puede contar varias cosas de lo que es el mundo de la música. Se está volviendo muy conocido. Sí, sí, sí. Y te puedo hablar un poco de cómo no subirse mucho ni cosas de esas. Porque al final es un tío muy humilde, creo, según lo veo. Pues te puedo hablar de eso. Kilian. Dale. Me haces los trámites. Venga, me los haces. Venga, venga. Venga, y lo traemos. Oye, antes de despedirte, un trocito de algo nos canta. Me ibas a traer la guitarra y íbamos a tocar la guitarra y a cantar. ¿De qué me sirve esperarte? Si me entra el sueño y no hay más. Que un circo triste y cobarde que no quiere regresar. Te veo en cada gaviota, aunque no sepa si hay mar. Detrás de cada pareja no tengo con quien bailar. ¡Bonito! Muchas gracias. ¿Estudia o no? No, no, es Benijo, la de Andrés Suárez. Ah, vale. O sea, que cantaste la misma canción que cantaste la otra vez. Totalmente. Ahora voy a hacer una cosa. Voy a ver el vídeo y voy a ver la evolución, a ver cómo se ha mejorado o no. Vale, ahí estaba más aguda. ¿La más aguda? Sí, ahora no me quise arriesgar mucho. Soy precavido. Pero muy bonito cantarte muy bonito. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer. No te conocía en persona. Yo tampoco. Ya te conozco, ya te pongo cara. Encantadísimo. Igualmente. Espero que sigas a tope con el tema de los estudios. Y la música se va a retomar. Eso te iba a decir. Por un lado, que te relajes en la época universitaria e intentes vivir un poquito de ello. Y disfrútala porque la vas a echar mucho de menos. Lo sé, lo sé. Y por otro lado, que puedas retomar la música, aunque sea un poquito, pero no la olvides. No, no, no. Primero vales para ello, eso es obvio. Muchas gracias. Y después porque al final yo creo que es lo que te da a ti un poco motivo de vivir, en parte, ¿no? O sea, tu forma de expresarte. Sí, un poco. Y al final yo creo que eso no lo puedes perder. Ya. No deberías perderlo. Muchísimas gracias. Ha venido al salpique. Muchas gracias a ti. Bien contento. Super guay. Y muy ameno. ¿Cuánto llevamos? ¿Se sabe? No se sabe. Ya lo veremos luego. Yo digo que parece 10 minutos. Te lo digo en serio. Ah, en serio. Muy guay, muy guay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Y Kilian Viera aquí la próxima. Y Kilian Viera aquí. Lo traemos de la creña. Y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos una semana más en El Salpique. Recuerden, todos los miércoles a las 9 y media, a través de las redes sociales y también a través de la tele y la radio de Mogán. Y nosotros volvemos la semana que viene con un nuevo programa de El Salpique. ¡Suscríbete al canal!